Y llegó la negra Tomasa ¿Cómo dice? Que soy tan enamorado de la nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Enamorado, enamorado, enamorado de la nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, lo más que me gusta es la comida que ella cocina Y lo más que me gusta es la café que ella me cuela Y lo más que me gusta es la comida que ella cocina Y lo más que me gusta es la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara que me dio mi londo Esa negra santa cámara que me dio mi londo Y es que estoy tan enamorado de la nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Enamorado, enamorado, enamorado de la nena Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y lo más que me gusta es la comida que ella cocina Y lo más que me gusta es la café que ella me cuela Y lo más que me gusta es la café que ella me cuela Y lo más que me gusta es la café que ella me cuela Ay, 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 ay Esa negra linda cámara que me dio mi londo Y lo más que me gusta es la café que ella me cuela Y lo más que me gusta es la zmorada de la nena Tomasa Y lo más que me gusta es la café que ella encima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!